Lo que pasa por no tener otro aparato para mover la cámara ¿Se va a preguntar él? ¿Se va a decisión de él? ¿No? 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 ¿por qué hambre? ¿no? 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 Ya está la cámara, Manuel. No, no me moví la cámara. Ah, ¿en serio? Sí. Ahorita ver si ves el video. Ahorita ver qué pasa. Ven, Manuel, quítame diez monedas y estamos a mano. ¿Tú quieres castigarte? Nada, dale, te veo. Bien, estamos a mano. Hay monedas, ya ves. Estamos a mano. Dios da, Dios quita.